Música La idea es hacer deporte Pedalear hasta donde podamos Excelente, es un buen recorrido Conocer el paisaje de Urabá Que todos los participantes tengan mucha suerte Y que podamos disfrutar un bello evento Música Excelente, de eso se trata esta travesía Esto es un paisaje, es un recorrido muy bonito Y solo resta de disfrutarlo Música 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 Muy bonito desde un principio Muy buena logística, bien acompañados Buena comida, buena hidratación Muy bien organizado el evento Es la primera vez que vengo acá Me lo recomendaron muchísimo Porque me dijeron que era súper bien organizado Y sí, está muy bien organizado Y además que uno conoce mucho Y muchos sitios bonitos Las plataneras divinas O sea, todo es espectacular Me parece que es una gran experiencia Me parece que es una gran experiencia En estos paisajes Y en esta bella naturaleza Que hoy nos regala Apartado Me parece que la logística Y la parte De organización estuvo súper bien Súper atentos Muy excelente Muy pendientes de los participantes Me parece que es Una excelente organización Y un excelente recorrido ¡Suscríbete al canal! Yo pensaba Y me imaginaba Como hubiera algo muy peligroso Llegar a todas esas personas Que vinieron a visitarnos Es magnífico La verdad que estamos muy agradecidos Con todos Con todos Por hacernos participar También a nosotros de esto Maravilloso Porque vivimos en una zona Bananera Donde ha sido muy golpeada Por el conflicto armado Pero es gracias a Dios Y al gobierno Y al proceso de paz Pues se pueden participar De estos eventos Esta manera de llevar Esta travesía Hasta estos centros Es una manera También de decirle Aquí estamos Y creemos De que ustedes También puedan disfrutar De esta Hermosa competitividad Que es el tema Del ciclo montañico Porque esto es uno de los paisajes Que no te puedes perder Y es un rincón de Antioquia Que tienes que tener en cuenta Para vivir en bicicleta ¡Suscríbete!